Bien, volvemos al piso de Foro, ya estamos en comunicación con Dante Rocia, a quien saludamos. Dante, ¿cómo te va? Buenas noches. Santiago, Andrés, te saludan. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Dante, te lo voy a decir con la mejor onda posible, pero otra vez haciendo lío dentro del radicalismo. No, lío no, lío no porque... Pero lío como dice el Papa, hagan lío, reclamen, busquen su lugar. Hacemos como dice el Papa. No, el tema, la semana pasada nosotros estuvimos en una reunión en la Casa Radical convocada por Marcos Carazo, el presidente del partido, y allí yo les manifesté que yo buscaba, frente a este embate que hace Luis Juez y Gustavo Santos, buscaba que el radicalismo conformara una sola lista, que nos pusiéramos todos de acuerdo, que estaba al servicio de ese acuerdo, que iba a trabajar para eso también. Y lo cierto es que a partir de allí, a pesar de que todos estábamos de acuerdo y que pensamos que no tenía que haber exclusiones y que íbamos a armar una sola lista, empezaron las especulaciones. Entonces, frente a esas especulaciones, bueno, uno tiene que tener la guardia levantada, trabajar por ideas, por los valores que nosotros pensamos, y bueno, y a partir de allí ver cómo vamos a llegar el día sábado respecto del armado de la jista. ¿Quién manda, Dante, en el radicalismo cordobés? Nadie, no hay más patrones en el radicalismo cordobés. Es mucho más horizontal que hace un tiempo, no hay liderazgos excluyentes. Si a mí me preguntan, yo diría que estaría de acuerdo con que Mario Negri sea el candidato a senador de esta coalición. Me parece que es el que más mide, es el radical que mejor está de cara a la sociedad, y el radicalismo tiene que liderar esta coalición, ser la locomotora de cambio. Lo que pasa es que hasta ahora ni él ha resuelto que va a participar de este paso, ni hemos podido charlar con el resto de los que quieren ser candidatos para ver cómo integramos todos esa lista. ¿Y cómo es, a ver, qué perspectivas tienen reales con respecto al sábado? ¿Van a lograr una lista de unidad? Digo, porque algunos son muy mezquinos con respecto a otorgar ciertos lugares, ciertas posiciones dentro de la lista, ¿no? Lo que pasa es que el radicalismo no tendría que especular tanto. Hay un embate de juez y de santos que quieren ocupar el centro de la escena. Respetuosamente yo creo que el radicalismo, y lo digo claramente, el radicalismo es el partido más importante de esta coalición. Nadie puede negar la importancia del partido en la provincia de Córdoba. Si vino Macri hace un tiempo y lo envalentonó a Gustavo Santos para que encabece la lista, bueno, es una cosa de Macri, de juez y del que quiera competir contra el radicalismo. Lo que nosotros no podemos hacer es mirar para otro lado y no aceptar ese desafío. Entonces, frente a esto, bueno, unos especulan con que se baje uno, se baje el otro, sea negro y no sea negro. Y el mismo Mario Negri no ha definido claramente si va a participar de esta elección, de este paso, y yo creo que no hay que tenerle miedo a que la gente ordene con su voto la lista. Por eso vuelvo a insistir, si estamos todos juntos los radicales, yo voy a hacer un esfuerzo y vamos a incorporarnos a una lista donde estemos todos juntos. Ahora, si siguen las especulaciones y sigue cada uno viendo cómo hace un acuerdo que mejore su posición individual, bueno, esa no es la de todo el radicalismo. Rossi, ¿en algún momento usted analizó en ir absolutamente por afuera? ¿Me refiero a abandonar el partido? Digo, atendiendo todas estas vicisitudes que vienen ocurriendo dentro del radicalismo hace algunos años, donde han perdido, porque así lo demuestran en los armados de las listas, la preponderancia de algunos dirigentes para encabezarlas. ¿Usted no pensó en retirarse, hacer un paso de costado e ir por otro camino? No, 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 porque yo sigo pensando y estoy para dar el debate cuando corresponda respecto de para dónde tiene que ir el radicalismo en cuanto a valores, en cuanto a ideas. Y el primer gesto que hemos hecho, el sector mío, el sector de Sergio Piquillén, el sector de Juan Carlos Gai, el sector del alfonsinismo en Córdoba, el primer gesto fue apoyar la alianza a esta coalición que se armó, que a pesar de las diferencias que nosotros tenemos, se armó por consenso. Los congresales que responden a mi sector votaron a favor de armar esta coalición. Lo que pasa es que en algún momento vamos a discutir las diferencias y si hay paso las voy a plantear. Mire, yo no creo que en la política argentina, pero particularmente de Córdoba, se avanza con un simplismo que es asombroso. Yo no estoy, yo trabajo, soy un dirigente que trabaja para terminar con la grieta en la Argentina, como para que encontremos comunes denominadores que nos vuelvan a unir como país, pero aparte de eso trabajo para elevar la calidad y la discusión política. Yo, eso de asustar a los cordobeses con fantasmas que no existen, diciéndole que si no ganamos las elecciones se viene el cuco, que es el kirchnerismo en la provincia de Córdoba. El kirchnerismo en Córdoba representa el 8, el 9% o menos tal vez de eso. No es un cuco en Córdoba y por eso creo que no se puede asustar a los cordobeses con esas cosas. Bien. Bien. Dante, la interna esta que han armado ustedes ha sido entre varios sectores. Va a tener a Viviana Pomiglio ahí en un lugar expectante también. A ver, sinceramente, ¿qué expectativa tienen ustedes con estos lugares o estas posiciones de privilegio, al menos dentro de lo que conformaría una lista única? Yo vuelvo a insistir, si el radicalismo arma una lista única para pelear y para dar la paso y para trabajar, para demostrar, para adelantar en definitiva las posiciones del 2023, porque si hay paso y el radicalismo gana las paso, no hay ninguna duda de que somos la locomotora de cambio y que el candidato gobernador en el 2023, en una alianza mucho más grande, va a ser de la Unión Cívica Radical. Si hay acuerdo, nosotros lo que aspiramos a integrar es ese acuerdo, a participar con algún hombre o con alguna mujer entre los primeros lugares de la lista. Si eso no es posible porque se mezclan las listas, porque ahí siguen las especulaciones, porque los que quieren ser candidatos no lo son, bueno, allí nosotros no vamos a dejar que el radicalismo ocupe un segundo plano, como lo hicimos en el 2017. Fuimos a la elección, sacamos 140.000 votos, fuimos la sorpresa de aquella elección en un momento donde el oficialismo media por las nubes en las encuestas, porque Macri era el presidente de la nación, y estamos dispuestos a hacerlo. Bien. Dante, le agradecemos como siempre el contacto. Gracias a ustedes, buenas noches. Ahí estamos. Dante Rossi, legislador por la UCR. Así es, bueno, planteando esta, a ver, lo que siempre da, y en algo vamos a apoyar lo que dice Dante Rossi, siempre trata de elevar el discurso interno como para hablar de...